... Trujillo se puso de pie y participó del Día del Desafío. El evento congregó a más de mil deportistas. Todos se dieron cita aquí en el Estadio Manziche. Como cada año se desarrolló el evento que pone en movimiento a niños, jóvenes y adultos. La jornada denominada Día del Desafío inició en la Plaza de Armas con el acostumbrado pasacalle. Una vez más se reunieron diversas instituciones educativas, deportistas y público en general. Quienes por algunas horas realizaron ejercicios en el verde del Manziche. Hemos llegado a tres mil según lo que me indican los responsables en llevar el control de los participantes. Tres mil asistentes para hoy el Día del Desafío competencia internacional con la ciudad de Vilavela, Santo Domingo, Brasil. En esta actividad deportiva también participaron alumnos especiales quienes no perdieron el paso de los instructores. La subgerencia de deportes no solo espera que Trujillo gane esta competencia, sino que las personas reflexionen de qué tan importante es estar en actividad física. Más deporte, menos violencia y con eso queremos dejar bien claro a la sociedad trujillana que Trujillo puede ser la ciudad de la cultura, la ciudad del deporte. Basta de tanta violencia, es por eso que estamos apostando en nuestras políticas dirigidas a deporte en compañía con nuestro alcalde Libio Espinoza Kiefer.